¡Ya nos casamos! ¡Qué rápido! ¿Qué hacemos? Pues no sé, ¿qué hora son, Corazón? Apenas son las 5. ¡Vámonos a los tacos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡¿Dónde vas?! ¡Ay, qué! ¡Pues cárgame! ¡Ay, perdón! ¡Vámonos! ¡No, Don Pico! ¡A cargarme toda la vida, Corazón! ¡Y así será! ¡Vamos! 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 ¡Por aquí llegamos! ¡Muy rico! ¡Se mira todo! ¿Cuántos agarramos? ¡Hombre! ¡Tres tacos! ¡Ah, bueno! ¿Y los invitados? ¡Es para nosotros, no es para los invitados! ¡Ah! Bueno, pues de las que se pierden! ¡Como tres, ciento treinta tacos! ¡Ok, güey! ¡Pues hay que agarrarme unos tres, ¿no? ¡Tres y tres! ¡Tres y tres! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Perfecto! ¿Compartimos? ¡Si! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Papro! ¡Papro! ¿Ya estamos listos para nosotros? ¡Tres! ¡Papro! Quiero diez tacos, pero para llevar puestos! ¡Ándale! ¡Jajaja! ¡Bien puestos, eh! ¡Bien puestos! ¡Pues tu producidas tacos, señor! ¡Papro! Este, me da uno, otros a mí, otro. Son chiquitos, ¿verdad? Son chiquitos. Son chiquitos. Tiene un pilastro en el diente. Tiene súper llena, ¿y tú? Llenísimo. Ok, pues, vámonos, ¿qué hora son? Son las cinco. ¿Y si vamos a caminar? Vamos a caminar los tacos, bajar los tacos. Vámonos. Ay, no, qué rico. Ay, no, qué rico. Qué bonito estaba la ceremonia, ¿verdad? Ay, sí, que suave, todos vinieron. Wow, qué lindo. Ay, qué bueno. Pero, ¿sabes qué era lo mejor? Los tacos. Los tacitos. Ay, mi amor, ¿qué hora son? Las horas del panzón, porque me cayeron de peso los tacos. Las cinco. ¿Cómo que las cinco? No, tú me hiciste las cinco ayer. No sirve mi reloj. ¡Vámonos! Vamos a llegar bien tarde. Mi amor, ¿y el rice? ¿Dónde se fue? Oh, my God. Pues, a ver, ¿cómo llegamos? No, 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 no. No, 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 no Música ¿Cómo quedé toda? Bien sucia. Mira tus zapatos. Ay no, niño, te raspa tu brazo. Mira nada más. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al manguerazo o no? Vamos al manguerazo a la shower. Música 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 Música